Santo Evangelio de hoy, miércoles 12 de abril de 2023. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo, a la oración de la hora nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo ¡Míranos! Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pero Pedro le dijo ¡No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo! En nombre de Jesucristo Nazareno, ¡Levántate y anda! Y agarrándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto. Se puso en pie de un salto. Echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios Salmo responsorial Que se alegren los que buscan al Señor Den gracias al Señor Invoquen su nombre Den a conocer sus hazañas todos los pueblos Canten al son de instrumentos Hablen de sus maravillas Que se alegren los que buscan al Señor Gloriados de su nombre santo Que se alegren los que buscan al Señor Recurran al Señor Busquen continuamente su rostro Que se alegren los que buscan al Señor Estirpe de Abraham Estirpe de Abraham Su siervo Que se alegren los que buscan al Señor Proclamación del santo evangelio Proclamación del santo evangelio según San Lucas Aquel mismo día Dos de los discípulos de Jesús Iban caminando a una aldea llamada Emaús Distante de Jerusalén Iban conversando entre ellos De todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían Jesús en persona se acercó Y se puso a caminar con ellos Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo Él les dijo ¿Qué conversación es esa que traen Mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido Y uno de ellos Que se llamaba Cleofaz Le respondió ¿Eres tú El único forastero en Jerusalén Que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo ¿Qué? Ellos le contestaron Lo de Jesús El Nazareno Que fue un profeta poderoso En obras y palabras Ante Dios Y ante todo el pueblo Como lo entregaron Los sumos sacerdotes Y nuestros jefes Para que lo condenaran a muerte Y lo crucificaron Nosotros esperamos Que él Iba a librar a Israel Pero con todo esto Ya estamos en el tercer día Desde que esto sucedió Es verdad Que algunas mujeres De nuestro grupo Nos han sobresaltado Pues habiendo ido Muy de mañana Al sepulcro Y no habiendo encontrado Su cuerpo Vinieron diciendo Que incluso Habían visto Una aparición de ángeles Que dicen Que está vivo Algunos de los nuestros Fueron también Al sepulcro Y lo encontraron Como habían dicho Las mujeres Pero a él No lo vieron Entonces Él Les dijo Qué necios Y torpes Son para creer Lo que dijeron Los profetas No era necesario Que el Mesías Padeciera esto Y entrara Así En su gloria Y comenzando Por Moisés Y siguiendo Por todos los profetas Les explicó Lo que se refería A él En todas las escrituras Llegaron cerca De la aldea A donde iban Y él Simuló Que iba a seguir Caminando Pero ellos Lo apremiaron Diciendo Quédate Con nosotros Porque atardece Y el día Va de caída Y entró Para quedarse Con ellos Sentado A la mesa Con ellos Tomó el pan Pronunció La bendición Lo partió Y se lo iba Dando A ellos Se le abrieron Los ojos Y lo reconocieron Pero él Desapareció De su vista Y se dijeron El uno Al otro No ardía Nuestro corazón Mientras nos hablaba Por el camino Y nos explicaba Las escrituras Y levantándose En aquel momento Se volvieron A Jerusalén Donde encontraron Reunidos A los once Con sus compañeros Que estaban Diciendo Era verdad Ha resucitado El Señor Y se ha Aparecido A Simón Y ellos Contaron Lo que les había Pasado por el camino Y cómo lo habían Reconocido Al partir El pan Palabra Del Señor Me surge Una primera Reflexión Al fijarme En el texto De esta primera Lectura De hoy Miércoles Pedro Y Juan Subían juntos Al templo A la hora Novena La de la oración Y es la Constatación Una vez más De que los cristianos De las primeras Comunidades Iban juntos No solos A participar De la oración Y a la vez Juntos Transmitían El mensaje De Jesús Al encontrarse Con alguien Que estaba Necesitado De su ayuda Ellos Todos Fijando En él Los ojos Le dicen Que los miren Y le dan Lo que tienen El mensaje De liberación De Jesús Jesús Nuestro referente Y modelo El maestro De la mirada Él Nos amó Primero Porque nos miró Primero Sacando lo mejor De nosotros De él Hemos aprendido Y no lo podemos Y no lo podemos olvidar Que debemos mirar A todas las personas Que nos encontremos Con mirada Que recupera Que recoge Miradas perdidas Despistadas O derrotadas Tampoco tenemos Dinero para alimentar A tantos Ni casa Y calor Para acoger A tantos Otros Ni influencia Con los poderosos Para hacerles Para hacerles Para hacerles Para las guerras Cambiar el orden Establecido Y humanizar Al mundo Pero Lo que tenemos Se lo damos Una mirada Sin miedo Sin ira Sin vergüenza Y sin prisas Una mirada Que les lleve Cariño Respeto Ternura Solidaridad Y justicia Una mirada Que les devuelva La dignidad De hijos de Dios Entonces Como Pedro Y Juan Les habremos dado A nuestros hermanos Lo que tenemos Y se levantarán Se animarán Lucharán Y el reino De los cielos Irá creciendo Dos discípulos De Jesús Salen De Jerusalén Donde estaba El resto Y caminan Desanimados Hacia Maús No habían Entendido Casi nada De los últimos Acontecimientos No habían creído A las mujeres Lo que contaban Que Jesús Había resucitado Y ellas Lo habían visto Ya les había Parecido Un escándalo La muerte De Jesús En la cruz Y discutían Entre ellos Lo poco claro Lo poco claro Que había sido Aquello De la resurrección Jesús Se les une A ellos En el camino Pero ellos No lo ven Solo después De un rato De escucharle De compartir De compartir juntos El camino Y la comida Se les abren Los ojos Y ven Con otra Mirada También A nosotros Con frecuencia Hacemos Nuestro camino De la vida Decepcionados Cargados 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 De preocupaciones Desanimados Con poca esperanza Valorando Muy poco Lo que la buena Noticia De Jesús Cala entre todos Y en los demás Y como en ellos Nuestros ojos No están atentos A quien camina A nuestro lado Pues las prisas De cada día Y las preocupaciones Nos absorben No vemos Nos separamos De Dios Ellos Volvieron A Jerusalén A la comunidad Y nosotros Siempre Debemos volver También a la comunidad Para animarnos Y animarles Para dar Y recibir Para crecer Y ayudar A que otros Vivan Transmitiendo La buena Nueva Del reino De Dios Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo Evangelio De hoy Si aún no Perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo